Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Seguridad Informática, Dami Machil. Soy Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com y estamos nuevamente retomando las noticias y el podcast nuevamente, así que en esta oportunidad hablaremos sobre cómo es posible comprometer una red completa enviando únicamente un fax. También que gran cantidad de teléfonos móviles Android son vulnerables a Man in the Disk y además mencionaremos un poco sobre Zombie Boy, el cual es un minero que está siendo usado para la minería de las criptomonedas, exactamente es un malo, así que comenzamos. La gente de Checkpoint ha identificado un nuevo vector de ataque que afecta a dispositivos móviles con el sistema operativo Android. Este ataque permite infectar de manera silenciosa los teléfonos con aplicaciones maliciosas, esto haciendo uso de la memoria externa de los dispositivos móviles. Esto es debido a que las aplicaciones no están validando ni verificando la integridad de una actualización. ¿De qué manera? Algunas aplicaciones cuando bajan una actualización en la memoria externa no validan si esta cumple con, si es el fichero que está siendo enviado, si ha sido modificado o es el correcto. Únicamente validan el nombre del fichero, algún dato específico y les basta. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de esto se está dando de que uno podría realizar una infección, ya que el mismo sistema operativo dentro de sus normas dan como un objetivo que se use el propio sandbox que brinda el sistema para que estas aplicaciones puedan utilizarlo y usarlo y no sea accedido de manera irrestricta como se da en este caso, que solo la aplicación acceda para ello. Tal vez para algunos sea algo confuso, voy a dejar en el podcast, en las notas, la descripción más exacta, los videos de las demos que ellos han realizado. Continuando, Checkpoint del mismo modo ha revelado la existencia de una vulnerabilidad de ejecución de código remoto, un RCE, Remote Code Execution, en los protocolos de comunicación que es usado por los faxes en todo el mundo. Aquí podemos decir, pero fax ya no se usa. A mí me sorprendió principalmente al ver la estadística que mencionaron los de Checkpoint, que incluso que existen más de 300 millones de números de fax alrededor del mundo y 46 millones están siendo usados diariamente. Hemos mencionado que a partir de un fax es posible comprometer una red. ¿Por qué? Actualmente los faxes ya se encuentran integrados con las impresoras y éstas se encuentran conectadas a una red wifi mayormente para evitar la conexión del cable. Y éstas tienen una línea telefónica, que es por donde llega a ser el vector de ataque para este tipo de vulnerabilidad. Se ha asignado dos CVs, el CV 2018-5925 y 2018-5924. Le han bautizado bajo el nombre de faxploit. Para esta prueba de concepto que ha sido realizada, han utilizado la impresora HP OfficeJet Pro, el modelo específicamente 6830 y 8720. Lo que hace el exploit es explotar específicamente EternalBlue y WPulsar, los dos exploits de la NSA que han hecho estragos en el último año. ¿Qué es lo que hacen? Que él se envía un payload, un fichero embebido en una imagen. Una vez que esté recibida por el fax, se procede a descifrarlo y es cargado en memoria, un file. Lo cual, una vez que es cargado en memoria, permite el acceso remoto. Ahora, la alarma, ¿dónde salta? Ya que es posible embeber en una imagen y enviar al fax un ransomware, diferentes herramientas para minar criptomonedas, el tomar el control del equipo y que forme parte de una bootnet, por ejemplo. Por su parte, HP ya ha sacado el parche de seguridad y a la vez, los de Checkpoint mencionan e indican de que esto puede estar afectando a más dispositivos. Continuando con el tema de la NSA, que aún son temas calientes como lo podemos ver, en el mes de julio se ha identificado un nuevo minero, el cual ha sido bautizado por James King con el nombre de Zombie Boy, que hace uso de los dos exploits que mencionamos anteriormente, Doble Pulsar y Eternal Bloom. Este tiene como objetivo minar la criptomoneda más querida en el podcast, la cual hablamos bastante, que es Monero. Lo que hace esto es de que este malware lo que hace es hacer uso de la herramienta Zombie Boy Tools, que de ahí viene el nombre, la cual explota dos vulnerabilidades, Doble Pulsar y Eternal Bloom. Nuevamente lo mencionamos. Envía una DLL y una vez que ejecuta, procede a descargar un fichero 123.exe, el cual actúa como un downloader específicamente y descarga más componentes del malware, que son 64.exe y 74.exe. El primero, que este se encuentra cifrado, contenida y además usa técnicas de evasión del antivirus, se encarga de la propagación del malware y de ejecutar el minero XMRIG, que este realiza, una vez que el infecta, procede a realizar un escaneo por TCP, que específicamente es el fichero, el ejecutable 64.exe, utilizando WeagDrop, y de esta manera busca otros equipos vulnerables a Doble Pulsar. Y una vez que está realizando este proceso, ya inicia con el minado de la criptomoneda. El otro fichero, el otro ejecutable, el cual es 74.exe, es el encargado de bajar y ejecutar la DLL NETSYS96.DLL, que está bien heredada desde GhostRAD. Es una herramienta de administración remota, conocida como RAD, Remote Administration Tool. ¿Qué es lo que permite hacer con el equipo de la víctima? Permite capturar la pantalla, realizar grabación y incluso la modificación del portapapeles. Otro fichero más que es descargado por el 123.exe, es el 84.exe, que al igual que el anterior mencionado, 74.exe, que hace uso de descargar el ADLL y de actuar como un RAD, este del mismo modo actúa, que tiene como objetivo principal el obtener información de la víctima, que son el sistema operativo, velocidad del CPU y el antivirus. Además, añade una entrada en el registro para verificar si es la primera ejecución del malware. Ahora acá viene, ¿cómo sabemos si estamos infectados? Hay que ver si estamos con el 123.exe, 64.exe, 75.exe, 84.exe, CPUinfo.exe, N.exe y S.exe, que deberían de estar siendo ejecutados, mediante, en este caso, el administrador de dictarías. Y además, verificar si está cbechos.exe. Pero ojo, que este no venga desde System32. Una vez de parar estos procesos, se tienen que eliminar entradas en el registro, las cuales van a estar diferenciadas en la caja de la descripción del podcast, como también en el blog. Estas fueron las tres noticias, las cuales se han mencionado el día de hoy. Espero que les agrade. El podcast va a durar aproximadamente 12 minutos. Muchas gracias por escucharme. Estaremos compartiendo más noticias el día de mañana. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!